Voy a acordar, mi vida y mi experiencia calletera Este sueño que vivimos no puede vivir gollera Venimos de mero abajo, ya encontramos la manera Pa' estar arriba loco, nada es como antes era Si pudiera regresar el tiempo no retrocediera No pudiera ser el mismo si esto no me sucediera Mismo flow, misma ropa y el mismo si renacera Porque pase lo que pase, no voy a bajar dondera Porque desde mi amor ya me aventé la vida entera Subiendo los escalones pero sin tocar madera En tutela y el penacho fueron mi escuela y mi carrera Que me dieron las fuerzas para tumbar cualquier barrera Yo no fui pa'l caballo, mi música cruzó fronteras Me pusieron trampas pero ya esperaba que caquera Mis principios fueron guisos y con máquinas caseras Y ni un peso en la cartera, pilas por la rechocera Así, así crecí Y conmigo, el día que te vi morir Hoy estoy aquí Haciendo esto Siempre pa' la misión puesta Un rasato y una resta Tú no sabes nada Tres años tenía cuando me aventé la matrícula Desde ese tiempo mi vida parece una película A veces picando lata como un pinche casernícola Cosechando brotos de mi rap como una agrícola Yo fui a la escuela del barrio, no fui a escuela particular Y fumo pura calidad, ya no fumo la regular Si me estás llamando al celular Seguro está guiñazo y loco hasta el final Y eso nunca se puede negar Hoy soy pandillero antes que artista Juego de rima, soy el malabarista La policía me tenía la pista Y otro 420 siempre por la autopista Hoy soy pandillero antes que artista Juego de rima, soy el malabarista La policía me tenía la pista Y otro 420 siempre por la autopista Yo soy así Siempre así Y para mí Fue el día que te vi morir Hoy estoy aquí